Horacio, yo te estoy escuchando ahora bien a vos, ¿vos me escuchás bien a mí? Mejor que nunca. Bueno, perfecto, entonces estamos perfectos. Mirá, te contaba que el drama es que estamos en medio de una correa cambiaria y en medio de un proceso hiperinflacionario. En teoría económica, cuando vos tenés una inflación mensual de dos dígitos y anual de tres dígitos como tenemos, eso es hiperinflación. Hay distintos tipos de hiperinflación, pero ya estamos en hiperinflación. La característica de la hiperinflación en la Argentina es por la corrida cambiaria. ¿Por qué la corrida cambiaria? Porque este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, no solamente no investió la deuda, sino como hemos hablado contigo muchas veces, le vendió a grandes empresas 28 mil millones de dólares para que pagaran supuestas deudas de ellos. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hace dos años atrás? No, ahora, todo este tiempo. Le está vendiendo, todavía le vende, este hijo de Miguel Ángel Pesci, todo el director del Banco Central, tendría que estar procesado por negligencia en la función pública. Ellos se creen impunes porque cumplen con la ley de la dictadura. La ley de la dictadura, la reforma financiera del 77, la que genera esta debilidad intrínseca del Banco Central, lo que le obliga a vender reservas internacionales al Banco Central. Hay una ley, que es la ley de inversiones extranjeras, que es la ley 21.382, en su artículo 17, asemeja a las empresas locales con la del capital extranjero, y le permite a las empresas del capital extranjero comprar de reservas para anticipar importaciones. Y para pagar deuda, le permite a las empresas extranjeras como Shell, como Shell, Toyota, Cargill, Techin, Paramount Energy, Austral. Bueno, todas ellas, por ejemplo, Shell, el 99% de las acciones de Shell argentina pertenecen a la Royal Shell, que es una empresa inglesa. Este gobierno la autorizó, porque ellos utilizan bancos para la caja chica, para hacer compras y ventas en la caja chica, pero para hacer inversiones en petróleo, en gas, hay que hacer puertes inversiones, en perforación de pozos, en las cañerías para trasladarlos, etcétera, etcétera. Es mucha plata, eso se lo pide a Royal Shell. Siempre tiene una deuda con Royal Shell. Shell da pérdida porque tiene que pagar intereses a la Royal Shell. Lo que le pagan, lo que le compran dólares al tipo de cambio oficial, por ejemplo, si lo compraran... O sea que la Royal Shell es como una subsidiaria a la Shell de acá. Claro, es una subsidiaria. La Shell argentina, la Shell de todo el mundo, son subsidiarias a Royal Shell. Se dice que la empresa anglo-belga, Royal Shell tiene el 99% del paquete de accionario y la empresa belga tiene el 1%. Como no estoy en mi casa, no te puedo decir el nombre de la empresa, pero la empresa belga tiene el 1% y la Royal Shell tiene el 99%. Sí, una pregunta. Dos preguntas tengo. Antes de esta ley de inversiones extranjeras, ¿cuál era la argumentación por la cual las empresas extranjeras tenían una normativa distinta que las empresas argentinas? ¿Cuál es el argumento? El peronismo. Durante el peronismo se había hecho una ley de inversiones extranjeras que le prohibía a las empresas extranjeras financiarse... Pero no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? El argumento es que vos querías defender una burguesía nacional. Cada país, ellos no hacen lo mismo. Andá vos, ponete una empresa vos. Daniel Lezanti, ponete una empresa en Inglaterra a ver si te financia el banco algo. No te financia nada. A eso es lo que voy, más allá de peronismo o no peronismo. Que si vos, yo voy a Inglaterra, a mí el Banco Central de Inglaterra no me da un mango. Ni una libra, si, ni una libra, ni una libra. ¿Y acá nosotros le damos a los ingleses, a los norteamericanos? Eso fue cierto recién a partir de agosto de 1976, de la dictadura militar. Antes no. Antes las empresas extranjeras tenían que financiarse a sí mismas. Pero es lógico, si una empresa extranjera maneja los dólares, porque está en una empresa norteamericana, está en un país que emite dólares y se lo tenemos que dar nosotros. Así es. Así como estás contando vos, así estamos haciendo desde la dictadura militar. Pero es absurdo eso. Bueno, yo te voy a contar historias que sirvieron de... Vos sabés que el doctor Arturo Illa sacó un decreto de emergencia cambiaria. Por eso el decreto de emergencia cambiaria suspendió toda la legislación anterior. Y lo mismo hizo Dualde. Dualde, para asumir la presidencia de la nación, Reme Lenikov, que es un ministro de Economía, era profesor de Historia del Pensamiento Económico. Él sabía lo que había pasado, y él conocía bien el decreto de 1581 de 1964 de emergencia cambiaria. Entonces, Dualde, la verdad es que cuando cayó de la rúa hubo como 3 o 4 presidentes, y finalmente asumió Dualde. Sí. Porque Dualde exigió, puso como condición para asumir la presidencia de la República, que le dieran que restablecer el decreto 2581 de ese gran presidente que tuvimos nosotros, que fue el doctor Arturo Illa. El decreto 2581 declara la emergencia cambiaria, el único que compra y vende cambio, autoriza cambio, autoriza comprar y vender dólares, es el Banco Central con exclusividad. Ninguno puede operar, se suspende el contado con LIC, se suspende el dólar al mes. Lo hablamos la semana pasada contigo. Todos estos mecanismos perversos de evasión, todos permitidos. Vos mismo me decís, ¿cómo podés decir que 6 que tienen mucho mayor patrimonio que Argentina, sin embargo, en nuestros bancos centrales vendemos reservas internacionales? Mira, hay una comentarista política que funge como vicepresidenta, pero no hizo nada como vicepresidenta, no hizo absolutamente nada. Cero a la, pero esa es una excelente comentarista política, y inauguraba una escuela que llamó para Colmo, le pusieron Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de la Plata. En el Teatro Argentino de la Plata hubo una escuela que se llama Néstor Kirchner, y entonces ella, cuando ve esta política de la pirar, no hizo nada como vicepresidenta para impedirlo, pero sin embargo, como comentarista política, dice, alguien cree, alguien realmente cree que estas empresas, las empresas argentinas tomaron dólares en el exterior, o eran autopréstamos, o eran depósitos que tenían esas mismas empresas en el exterior. Y así seguro que fue. Ella dice, ¿ustedes creen sinceramente que una empresa argentina que obtiene un crédito de dólares en el exterior, se lo da en el exterior, o es un préstamo de las mismas empresas, o es un préstamo que está apalancado por fondos del exterior? ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no está apalancado en el exterior con una garantía? ¿Apalancado qué quiere decir? ¿Apalancado? Apalancar significa, porque es un efecto lebre, es un efecto palanca, significa que vos tenés recursos propios, cuántos recursos propios y cuántos de terceros. Está respaldado, digamos, está respaldado por... Claro, respaldado por recursos propios. Apalancar, el grado de lebre es de cuánto tu empresa debes y cuánto es propia. Ese es el grado de lebre, el apalancamiento, el efecto de apalancamiento. Y entonces vos decías que, bueno, esto viene desde la dictadura con la ley de inversiones extranjeras. O sea, tiene varios ítems esta ley que vos acá detallás bien en el artículo que escribiste para el Corte de la Luna. Bueno, y todas las leyes de la reforma financiera, la ley 21-2026, la ley de carta orgánica después pertenecieron perversamente Cavallo. La 24-144, que es la carta orgánica del Banco Central, le permite al Banco Central, tiene doble función. Es agente financiero del Estado, y a la vez que esa agente financiero del Estado le vende dólares, compra dólares... Porque, ¿cómo es el mecanismo? El que se endeuda es el Tesoro Nación, pero como el Tesoro Nación paga en pesos, le paga las Fuerzas Armadas en pesos, la legislación de las públicas en pesos, y el déficit es en pesos, le vende esos dólares al Banco Central. Y el Banco Central se lo vende a su mesa quien se lo quiera comprar. Esto tenía que estar prohibido. Sin embargo, la ley 24-144, el carta orgánica del Banco Central de Cavallo, había empezado con la dictadura, empezaron a hacer esto. O sea, todo es en función de vaciar de reservas... Toda la legislación de la reforma financiera en 1977, toda la misión, el objetivo de la reforma financiera en 1977 es dejar inerme al Banco Central y hacer que los demás bancos lo esquilmen, le saquen las reservas internacionales para timbiarla a eso. Tengo una pregunta obvia. ¿Al país no le conviene? ¿A quién le conviene esto? Pero lo firmamos, lo hicimos, y jamás se lo pudo dar vuelta. Jamás se pudo dar vuelta hasta... Nunca Néstor King le tuvo la fuerza para hacerlo. De hecho, fíjate que tuvo como presidente del Banco Central a Praigay y después a Martín Redrado. O sea, uno peor que el otro. O sea, no tenía forma de dar vuelta el resultado. Pero ¿a quién le conviene, Horacio? ¿A quién le conviene que...? Al capital financiero. A los grandes bancos extranjeros que hoy son los dueños de los principales bancos locales. Vos tenés 10 grandes bancos privados que manejan el sistema financiero argentino. 10. En 5 está Blas Rojas. En el Santander, que acá es el Santander Río. En el Viva Uycalla, que acá es el Banco Francés. tiene el 18,8% del paquete argentino del Banco Galicia. Tiene dos directores en el Grupo Galicia y tiene el 14,6% del Banco Macro. Y además es uno de los principales dueños del HCBC. BlackRock, que es un gran consorcio internacional, tiene participación en los cinco principales bancos del país. Ahora, vos el otro día nos explicabas que el capital financiero, BlackRock, Templeton y todos esos 5 o 6 que nombrás siempre, empresas, consorcios internacionales, no son exactamente lo mismo que los bancos. El banco es una cosa, las financieras estas son otra. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sectores de la finanza, digamos? Que los bancos en Estados Unidos cumplen una estricta reglamentación. Vos viendes que cuando se cayó el Lehman Brothers y se cayeron las mutuales de crédito por los préstamos, por la segunda hipoteca, se puso muy rígido la Reserva Federal, entonces la gente se fue a los bancos y puso plata en estos fondos de cobertura. Estos fondos de cobertura ya existían, pero se expandieron y crecieron después de la crisis del 2008. Pero crecieron exponencialmente, a la enísima potencia. O sea que... Después de la crisis del 2008... Sí, sí, sí. Te escucho. Porque los bancos sacaron, la gente sacaba depósitos, en Estados Unidos sacaban depósitos los bancos, porque los bancos se caían, hasta los grandes bancos se iban a caer. Los bancos se caían como, como tirase la ficha al dominó, empujación y se cae todo, así se caían los bancos. Entonces apareció raudamente el Banco Central poniendo estrictas normas, los bancos no las pudieron cumplir y los depósitos se les fueron. Se achicó el sistema financiero legal en Estados Unidos y se expandió de sobremanera estos grandes fondos de cobertura, que son las que administran esta plata, porque ¿qué hacen? Te dan como una cuota aparte. Vos invertís en, como si fuera un fondo común de inversión, invertís en BlackRock y tenés una parte de BlackRock. Y eso está legal en Estados Unidos. Entonces BlackRock administra toda esa plata, te administra la plata tuya y te da un rendimiento. Te da un rendimiento y te administra la plata tuya. O sea que la Reserva Federal de Estados Unidos, que vendría a ser el Banco Central, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea el Banco Central de Estados Unidos, pone estrictas reglas de funcionamiento a los bancos. Estrictísimas reglas de funcionamiento después de la crisis de Lehman Brothers, después de la caída de la... En Estados Unidos no funciona el liberalismo extremo de que cada uno hace lo que quiere con su plata. Esa es una estupidez de este demente, de este desequilado mental. Eso no funciona en ningún lado del mundo. Hubo una isla que trató de aplicarlo y hubo seis de un año ya se acargo. Al poco tiempo tuvieron que volver. Ese es un grado de delirio de este demente, de una sociedad enferma como la nuestra que lo vota. Ya te dije, mi provincia lo votó el 36,98% de la población. Mi provincia votó a Bussi cuando era la época de la democracia, en el año 1995, le dio cuatro años de gobierno a Bussi del 95 al 99. Hay gente que no tiene, perdón de Dios, está embrutecida por los medios y opina como los medios. Y este desequilibrado, este emperma mental de mil a días parece como si fuera una solución y lo único que hace es ser funcional a ese poder económico. Pero ya me estoy diciendo que te estoy contando lo del sistema financiero. Estamos sufriendo una corrida de depósitos. Ahora se ve claramente que hay una corrida de los depósitos en pesos. Pero no es el cicletaje, no es que son los grandes empresas que tienen plazo fijo, están sacando los bancos y se están pasando a dólar. Estamos entrando en el peor de los mundos. La semana que pasó, la semana que pasó, por suerte la cortaban el jueves. Pero estamos entrando en el peor del mundo porque los bancos están sufriendo retiro de depósitos para pasarse a dólar. Por eso se iba a estar todo el dólar, porque había plata que sacaban, en vez de romper un plazo fijo, la sacaban del banco que iban a comprar la dólar en la cueva donde podía. Pero bajó un poquito al final de la semana. Sí, porque el Banco Central hizo algunas intervenciones. Ese camino hay que hacerlo. El camino que hizo Mitchell de ir a investigar las estafas a través de un sistema de monitoreo que se llama CIMI, Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones para demostrar la sobrefaculación de importaciones, ese es el mecanismo que hay que hacerlo. Pero el principal mecanismo que hay que hacer es aplicar el decreto 2581 de 1964 declarando la emergencia cambiaria. Para que veas que este gobierno siempre fue funcional al poder financiero, en el año 2019 apenas asumió Alberto Fernández hizo la ley de emergencia sanitaria, previsional, social, de todo. Y no puso un artículo que decía la emergencia cambiaria. Demostrando claramente que iban a proteger a los bancos y que iban a proteger este mecanismo que se protege de ellos solos, este mecanismo que ellos podían comprar reservas internacionales del Banco Central cuando quisieran. Nosotros tuvimos un brutal superave comercial del año 2020, 2021, 2022, y lo perdimos todo. Le perdiste más de 28 mil millones de dólares pagando a las empresas supuestas deuda. Esto es juicio político a Alberto Fernández y a Miguel Ángel Pérez y a todo el director del Banco Central por lo menos negligencia en la función pública. El hijo de una madre de Pez y todo el director del Banco Central se cree contento porque cumplió con las leyes de la dictadura que le engendraron para esto. Estas leyes que estamos diciendo nosotros, la 21526, la 2444, la de inversiones extranjeras, la 21382, todas estas leyes fueron hechas con esta penalidad de debilitar al Banco Central y para poder que las empresas puedan comprar reservas internacionales a precio oficial, como están haciendo, como hicieron y como están haciendo. Horacio, acá hay un oyente, no está el nombre, así que no sé si es una o un oyente, que pregunta, pero creo que ya la respondiste, pero lo mismo te transmito la pregunta para vos. Los funcionarios argentinos son cómplices o sumisos? Y después aclara, cuando digo cómplice en el sentido de corruptos. Yo tengo clara, no lo puedo mostrar, pero tengo clara idea que tanto Alberto Fernández como Miguel Ángel Pese pactaron con los bancos. Tan volubles no son. Y llegamos a esta situación porque cumplieron con todas las leyes a rejatar la dictadura militar y no cumplieron en cambio con el inciso A del artículo 3 de su carta orgánica que obliga al Banco Central a preservar el valor del dinero. Es más, está puesta en el frontipicio la puerta de entrada de la Reconquista 266 y la Casa Central y el Banco Central. Preservar el valor del dinero. Si vos sacás las reservas internacionales estás debilitando tu dinero. Y esto vendieron, mal vendieron, dilapidaron las reservas internacionales. Ya te digo, no tengo el número exacto porque estoy en mi casa, pero más, más de 28 mil, no 2 millones, 28 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales vendidas a precio oficial a estos átrapas, a empresas extranjeras, a grandes grupos locales que no lo necesitan. No incumplió con el inciso A del artículo 3º que era preservar el valor del dinero. Deberían ser enjuiciados políticamente Alberto Fernández y Miguel Ángel Pese que es el presidente de la máxima autoridad del Banco Central y todo el director del Banco Central por complicidad manifiesta. Después, si hubo casos de corrupción o no, que se investigue. Pero lo claro y lo concreto es que hubo una política de dilapidar las reservas internacionales del Banco Central y dársela a quien no la necesita. Y debilita nuestra moneda. A mí, yo es pobre en pesos. Cada día mi sueldo vale cada vez menos porque voy a comprar el producto y los productos crecen cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto en Brasil? Porque Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y nosotros negativa. A recordar que para poderle pagarle al Fondo Monetario Internacional hubo que pedirle prestado unos días los derechos especiales de giro a Catar. 735 millones de dólares a Catar para pagar parte de la deuda externa argentina. Esta es la triste situación a la que nos han llevado este Banco Central y este presidente de la República. Horacio, está complicada la situación para nosotros, pero para nosotros, digo, el pueblo argentino y dentro de las opciones. Nosotros acá hemos llamado a votar por Miriam Bregman porque nos parece que tuvo una actitud valiente de enfrentar a los cuatro candidatos que están apoyando la timba financiera en todos los aspectos. No sé, pero bueno, porque no, no le... Ahí tenemos referencia. Yo creo que la izquierda es una secta como lo te tiro, yo digo, es una secta, yo no niego la buena voluntad de todo esto, pero no tiene prácticamente la población. Vos fíjate que nunca ha logrado entender este mecanismo perverso que te estoy contando acá en cinco minutos. Nunca ha logrado entender, la izquierda no logra entender el mecanismo financiero este, no hace nada, no cuenta nada sobre esto. Esto estamos hablando nosotros, la izquierda, la izquierda troquista, no sé cómo se llama, la izquierda, William Bregman, toda su gente, toda la izquierda diaria, todos los que nunca hablan de este tema, no lo logran comprender. No logran comprender que la legislación, no solamente la dictadura militar, tenemos 30.000 muertos, sino que dejó la semilla para que pase esto, más que la semilla, una planta crecida y fortalecida, ya un árbol. Y estos hijos en vez de cortarlo, lo han abonado todo el tiempo. Menos Néstor Kirchner, menos Dualde y Néstor Kirchner que lograron meter la emergencia cambiaria y la suspendieron esta acción. Por eso que pudieron dominar la situación, primero Dualde y después Dualde tuvo problemas con la muerte de Costello y Santiago, hubo represiones por otro lado, pero logró frenar la crisis cambiaria aplicando este decreto de ese patriota que fue Arturo Illia. El decreto 25-81-74. Yo estoy seguro que se le iba a Miriam Bregman a decir que es una posición pequeña. ¿Qué me iba a decir? No sé, no quiero imaginar lo que me puede decir, pero no logran comprender, no logran comprender la esencia de cómo funciona el sistema financiero en la Argentina y lo perverso que es. No, no, nosotros le hemos hecho críticas, no es que no desconocemos, en el sentido, le hemos hecho críticas políticas y económicas, por ahí no al detalle que la puede hacer vos que sos especialista en economía, pero nos pareció una actitud valiente enfrentar a a Milei, a Burrich, a Massa mismo, porque Massa es el ministro de Economía, que no le dice nada Massa a Peche, que Peche, me estás saboteando, me estás saboteando la misma candidatura a presidente. El acuerdo debe ser tan grande que Massa debe haber aceptado el acuerdo que hizo el gobierno con los bancos. Si no, no se explica por qué, no se explica por qué nunca metieron una emergencia cambiaria y estamos en plena corrida cambiaria y ahora bancaria nos meten una norma que frene ese proceso. Es bueno a las inspecciones, es buena la aplicación de la ley 19.359 penal financiera. Pero lo fundamental sería declarar emergencia cambiaria y darle los instrumentos. No a Miguel Ángel Pérez que es funcional al poder de los bancos, sino a un Banco Central independiente para que haga cumplir la norma y el único que cambie sea el Banco Central, el único que haga el cambio de divisas, que autorice el cambio de divisas sea el Banco Central. Te vamos a poner a voz de presidente del Banco Central, Horacio, porque ya no tenemos otro candidato. Estoy viejo y enfermo, pero hay varios grandes funcionarios que podrían ser ex-ministros, por ejemplo, Felicia Michelli, Amado Boudou, Roberto Peretti, hay mucha gente que podría ser presidente del Banco Central, idónea y prueba y estaría perfecto si lo fueran eso. Bueno, Horacio, muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos por AM Radio Rebelde. Nos vemos... Espero que se me haya podido escuchar bien. Estoy en Don Chalar, que es un lugar que vos conocés bien, Partido de San Vicente. Sí, sí. Perfecto te escuchamos, ¿no? A partir del cambio... ...estuvimos que operar este año. Entonces estamos celebrando que salió con vida. Un fuerte abrazo.